Respira en potencia Recuerdos absurdos de un gesto de amor Siento su demencia Las marcas de ayer, recuerden quién soy Quiero saber qué sientes al ver mi ser Ahonando tu voluntad Yo quiero saber qué sientes en el final Seré tu suerte Descubro el veneno que crece Desde esa vez que nos diste tu adiós Y aunque quisiera ceder Es imposible volver Estoy casi mejor Olvidar Pero ya perdí el control Y si esto te acerca Al dolor Al fin comprenderás tu error Estoy por caer Me siento oscurecer Las marcas de ayer me hacen alor Y quiero saber qué sientes al ver La sangre caer por tu piel Marcándome por un tal Yo quiero mirar la sangre caer por tu piel Llorándote en el final Hoy casi me juro Olvidar Ya perdí el control Y si esto te acerca Al dolor Al fin comprenderás Por fin comprenderás ¡Dios! 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 ¡Dios!